¿La conoces? No la había visto. ¿Cuándo crees que todo va bien? Llevo mirando y creo que sé que has entrado. Bueno, ¿qué en esos días de invernad que tienen los hombres en los que no nos enteramos de nada? ¿Qué días? Los 30 años. Y la pita te sonríe. Su hijo Ángel demuestre que es capaz de ser el nuevo presidente. Mucha suerte, Ángel. Todo puede cambiar en un instante. El conocido empresario José Luis Montalbá, fundador de Concesa, ha sido asesinado hace apenas una hora cuando se disponía a entrar en su vivienda en la calle Colón de Valencia. Te buscan la tilla de muerta esa. Dicen que vosotros no os estabais. ¡Sara! Tu mundo se desmorona. Te está buscando todo el mundo. La has cagado pero bien. ¿Quién la he cagado? Eres tú el que se adelantó en plan y me he vendido a mí. ¿De qué coño estás hablando? No podías esperar al plan inicial. En una semana tu padre estaría muerto y tú serías el dueño de la parte mayoritaria de la empresa. Será tu puto plan. Tú me convenciste que todo esto saldría bien. Hola. El patio 4 es que me ha dicho que estaba por ahí. Hasta que pierdes el control. Para descubrir quién eres. Se le ha matado a mi padre. Vale. ¿Qué eres? Te creo. No. 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 Gracias por ver el video.